Herencia Jacobson, hermanas en guerra. Las hijas del recordado periodista Jorge Jacobson comenzaron una disputa por una casa muy linda en Pilar. Una se atrincheró dentro de la propiedad, la otra la quiere afuera. Vos no te podés acercar a mí. La guerra ya comenzó y ningún lado quiere ceder. Esa casa de Pilar era la casa que estaba a nombre de las tres. En un momento Verónica va a buscar las llaves a Pilar Golf Club y le dice a Sandra, mira Sandra, tengo un problema en mi casa. Estoy con problemas en la calefacción. ¿Me bancás 20 días que me quedo acá, resuelvo el tema de la calefacción en casa y vuelvo? ¿No te quedabas por 20 días? No, pero me encantó. ¿Te encantó? No, pero me encantó. Pasaron más de 20 días, siguió pasando el tiempo y un día Sandra se entera que le digo de acá no me voy más. ¡Epa! No, no vende nada, le está haciendo perder el tiempo. Bueno, pase Fabián. Vos no podés, vos no te podés acercar a mí. Yo recuerdo imaginarlas y recordarlas como tres hermanas que se iban bien, que tenían un buen vínculo. Onda no tuvimos nunca, ahora de ahí a yo tocarle un peso o a perjudicarla, no. Por esto terminamos en abogados, por esto terminamos en abogados.